Gracias al medio cinematográfico hemos encontrado nuevas formas de asustarnos, desde casas embrujadas hasta monstruos de pesadilla. Hemos vivido el entretenimiento de forma diferente, con mayor adrenalina. Y una de las formas más recurrentes para quitarnos el sueño son aquellas películas que tienen muñecos raros o diabólicos. Así que en el top 5 muñecos más terroríficos en el cine, repasaremos aquellos muñecos que han hecho sufrir a diferentes generaciones. Número 5. Hugo. Muñeco perteneciente a la película antológica Death of Night de 1945, inaugura el temor al típico muñeco de ventriloquo. Llamado Hugo, vuelve loco a su protagonista al punto de hacerlo recaer en la cárcel. Muñeco, que no necesita crear asesinatos por todos lados para volver locos a sus personajes. Número 4. Billy. Perteneciente al filme Death Silence y siendo de nuevo un muñeco ventriloquo basado en Hugo, el anterior muñeco del top, recurre al factor sorpresa, al susto barato, pero hecho de manera magistral. En la historia de este filme, una maldición aqueja al protagonista, quien, al perder a su esposa y recibir al muñeco Billy, investigará quién la pudo haber matado. Una de las mejores películas del subgénero del jumpscare. Número 3. Babyface. La razón de que un muñeco perteneciente a la película de Toy Story esté en este top es más que obvia. Al ser un filme para niños y observar a este híbrido de cabeza de bebé con patas mecánicas, resultó en un trauma para todos los niños de los años noventas, que incluso a día de hoy, sigue levantando gritos entre los más pequeños. Número 2. Jigsaw. Es uno de los muñecos más perturbadores del cine, ya que lo macabro de su cara y que siempre que sale en pantalla es augurio de que veremos morir a los personajes de formas horribles. Además, ver que se acerca lentamente en un triciclo como si él fuera el autor de las atrocidades, pone en la piel chinita al espectador. Número 1. Chucky. Quizás todos veían venir el primer puesto, pero ha resultado tan traumante su presencia en el séptimo arte, que le ha hecho acreedor a incontables secuelas, rebuts y remakes. Su evolución de ser un muñeco normal a tener cicatrices por todos lados le han dado un aspecto inolvidable y que, a pesar de haber evolucionado del género de terror a la terrorcomedia, nos sigue perturbando y poniendo los pelos de punta a día de hoy. Espero y les haya gustado este top, si fue así denle like y suscríbanse, nos vemos en la próxima.